Va a venir la ejecución por parte de Gabriel Neves, el remate que va a generar justamente el número 8 del conjunto de Nacional. Son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades del equipo tricolor que están en el arco de la recién pintada. Don Porte buscando la apertura del score, quiere pagar Nacional con la moneda que Wondoros le quiso colocar en el arranque. Ahora sí habilita el árbitro Jimmy Álvarez, se viene Neves, viene el centro, pierna derecha, para ejecución. ¡Gol! ¡Gol! De Nacionalis, ¿quién va a ser si no? Gonzalo Bergesio, el centro que vino de Gabriel Neves, perdieron la marca en el primer palo y apareció el capitán tricolor. Para justamente con la parte izquierda de su testa colocarla en el palo zurdo de Ignacio de Arrua Barrén en la primera jugada franca de gol del tricolor en 3 minutos. De esta primera parte comienza ganando el bolso Nacional 1, Wondoros 0. Cuando no, si es gol de Nacional de Gonzalo Bergesio, tenía que ser. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y si hay gol de Nacional, tiene nombre y apellido Gonzalo Bergesio. Al ritmo del cuarteto arranca Nacional, que ingenua la defensa de Wondor dejando solo al 9 de Rival en el área. Y está picante Bergesio y en la primera que tuvo los 3 minutos la mandó a la red y dice que en 4, ahora de juego, Nacional le gana Wondoros 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. 23, 894, 711. El balón que va a hacer otra vez del equipo bohemio por parte de Torres Torres que la pasa de pierna zurda buscando al colombiano. Estamos hablando del futbolista Felipe Aguirre. Aquí está Aguirre moviéndola para Riolfo, pierde solo. La pelota Diego Riolfo la recupera Vega. Vega que viene para Neves y Neves que lo ve correr a Treza. Y esta me gusta, se ve en Alfonso Treza, le pone velocidad y arranca Nacional. Se ve en Alfonso Treza, se mete dentro del área, se saca una marca, dos, es el gol de Cantera. Tiró, la sacaron en la línea. Por eso está el peligro, busca Cantera, penal, que dice Jimmy Gol. Gol, no, 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 penal. Retrocede el árbitro, estaban offside 3, se lo bajaban a Cantera, es penal. Qué lío esto para Nacional, pana. Y perfecto Jimmy Álvarez. Primero fue el penal, después había posición adelantada, dejó seguir, pero no valía el gol de 3. Ahora Bergesio con la pena máxima tiene la oportunidad de estirar en el score. Claro, penal de Arrobarrena se llevó expreso la humanidad del futbolista Maxi Cantera, que no se pudo acomodar nunca para su pierna hábil, pero veremos si Nacional le da un golpe al mentón al Montevideo Wander. Batería, se arraezca la primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía, la equip batería se arraezca más de 80 años con vos. Le va a pegar finalmente Gonzalo Bergesio a estas pelotas en el arco de la Escarone. Cae el sol ahora sí en todo el parque central, ¿habrá humo blanco en esta jugada o habrá humo negro? Como sale aquí justamente en el rincón de la Escarone con la Tilo García. Todavía no habilita al árbitro del partido Jimmy Álvarez. Aquí está el Nacho de Arrobarrena parado en el arco, justamente esperando la ejecución del hombre argentino, del goleador del equipo tricolor. Le va a pegar Gonzalo Bergesio, le dije, jugamos 8 minutos ya de este segundo tiempo. Nacional busca asegurar el triunfo en esta tarde en el Gran Parque Central. Ahora sí, jueguen más, dice Jimmy Álvarez. Le va a pegar Bergesio, pierna derecha, tiro. ¡Gol! De Nacional Gonzalo Bergesio con calidad al medio del arco. El rebate del goleador argentino. Mientras de Arrobarrena se la jugó a su poste, derecha y humo blanco nomás. Para que Nacional, en 8 del complemento, amplíe su ventaja. Nacional 2, Wanderar 0, Bergesio. Y la vieja máxima de cambiar penal por gol. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Bergesio haciendo lo mejor que sabe hacer. Mandarla a la red. Tenía la pena máxima y no la desaprovechó el 9 en 8 del segundo tiempo. Dice que Nacional ahora le está ganando 2 a 0, Wanderar. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Aquí está su tiempo y es Cormero. Ya se lo repaso porque se viene Nacional 3 a que pica. Viene el remate del arquero. Bergesio está el tercero. Gol. Gol. De Nacional, Gonzalo Bergesio. Un contragolpe. Va a arrubar a donde Teresa. Ganó en velocidad al marcador. Buemio remató. Finalmente el 19 dentro del área. La logró sacar de Arroba Renas. Pero por atrás venía Gonzalo Bergesio para marcar su hat-trick. Y llevarse una nueva pelota en 26 del segundo tiempo. Ahora sí. No va más para este partido. Nacional 3, Wander 0. Siempre en la zona de pescador. Aparece Gonzalo Bergesio. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Iluminado el 9 tricolor. Hasta cuando no quiere le quedan las chances de gol a pedir de boca. Esta vez era todo de Teresa. Que aprovechó un horror de Avero en la mitad de la cancha. Una corrida memorable del 19. Dejó de cara el gol a Teresa. Este definió el cuerpo de Arroba Rena. Pero a quién más le quedó sino que al 9 de Nacional. Y al ritmo del cuarteto marca el tercero. El cordobés Bergesio. Felices los hinchas de Nacional. Feliz. Seguramente su hija. Una nueva pelota para la casa del goleador de Nacional. 3 de Bergesio. 3 de Nacional. 3 a 0 el bolso. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Arroba Fútbol Club UI.